Simplemente con una positividad del 25-30% no se puede estar tranquilo en ningún lado. Eso habla de que hay un subregistro y que hay que estar preparado para cuando realmente aparezcan más los casos. Pero esa es la realidad a nivel país, provincial, región, todo, ¿no? Esa es la realidad. Sí, yo creo que esto, yo lo dije ya creo en otro programa, que yo lo interpreto epidemiológicamente como una mamusca dentro de otra mamusca, es decir, epidemias dentro de otras epidemias. Lo que está sucediendo ahora, digamos, bueno, es el virus cada vez más desplazado por las cepas dominantes. La dominante a nivel mundial y en el hemisferio norte y probablemente sea acá también, es la británica, 30, 60, 70% según los países, según la región, y mucho más bajo por ahora en otros países, las amazónicas, que están entre un 3 o un 4% junto con la zona africana. Así que son epidemias dentro de otras epidemias y es como que no se termina más y surge espontáneamente, en cualquier lugar puede hacerlo, puede surgir una cepa boliviana, una cepa, qué sé yo, mexicana, etcétera, o una variante. Vos sabés que no es lo mismo tener la cepa inicial o la precedente a todas estas variantes que tener la cepa británica que tiene un 55 más por ciento de mortalidad que las cepas de las variantes que la preceden, que ataca más a jóvenes, que interna más a jóvenes. O sea que es una cepa, digamos, una variante bastante dañina con respecto a las otras, que a lo mejor son más contagiosas, pero en números totales también producen más internaciones y más óbitos, por supuesto. Entonces, es como tener avistado como un mangrullo para ver cuál es la dinámica de la epidemia. Claro. Mirá, surgen dos cosas. Una desde el virus es que, acordate que la gran replicación que tiene y la diversidad que alcanza con el número, digamos, de cantidad de virus, eso va acentuando las mutaciones que se dan al azar, beneficiosas o no beneficiosas para el virus y igualmente para las personas. Es como que se va autoconfigurando espontáneamente el virus. Entonces, siempre existe ese peligro latente cuando hay una gran carga viral en la población o una gran circulación. Y por el otro lado juega en contra que la gente quizás ya lo va naturalizando a esta enfermedad y le va perdiendo el miedo, el respeto, etcétera, aún teniendo familiares, digamos, que son de alto riesgo, por lo menos por ese lado. Entonces, sí, es muy difícil el manejo, la gente está cansada, a veces también hay un descreimiento, aparecen otros terraplanistas con respecto a la salud, etcétera. Es muy bombardeado, digamos, toda la problemática, pero sí hay que ser consciente que esta cepa, la británica, es mucho más peligrosa y está siendo la dominante. Mirá, la visión más real es ver los internados, ver los que pasan a UTI y ver, lamentablemente, los que fallecen. Esos son datos que no se pueden modificar o que, digamos, el numerador y el denominador no influyen mucho, como el testeo y otros muestreos que se hacen. Esos son datos, digamos, que nos golpea la realidad, porque uno tiene que hacer la cuenta, Gastón. Es todo muy multicausal, multifactorial, el Estado, la cultura, la situación económica, etcétera. Tiene muchos abordajes que vos ves que países con mejor orden social te sorprenden. Yo te doy un dato, mirá, hay parientes, digamos, que viven en Italia, de amigos, etcétera, que conozco, ancianos que todavía no han sido vacunados. Lo están diciendo la Organización Mundial de la Salud, que presentaron todo para ser aprobada. Sí, es cierto, como también decir que una dosis te da bastante protección, pero siempre es mejor las dos dosis por ahora. A pesar de que ahora vamos camino también a la vacunación nasal, digamos, por aspiración, ¿no? O sea, no inyectable. Así que porque eso por ahí activa mejor las defensas por donde se introduce el virus, etcétera. Yo, en primer lugar, Gastón, creo que hay que tener el equipo de salud en óptimas condiciones psíquicas, laborales, de protección y de renumeración, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar, digamos, abatido, con un salario magro, como que está, digamos, en condiciones donde también se desnuestran que realmente son valorados, ¿sí? Eso es clave, tener un espíritu alto. Eso por un lado. Lo otro, por otro lado, por supuesto, hay que prepararse con respecto al tipo de salud, de tener stock de oxígeno, de medicamentos para la, digamos, para la inducción de la asistencia respiratoria, de antibióticos por infecciones nosocomiales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es clave, tener ya una reserva, digamos, de eso. Y también aumentar, digamos, la difusión para que la gente vuelva a tomar conciencia, hacer como un booster, digamos, epidemiológico para provocar como un rebote de, digamos, de conciencia, de responsabilidad social, que también está muy abatida. Y por último, las restricciones tarde o temprano se van a tener que tomar algunas. Eso tiene que dar, creo que 10, si no me equivoco, ese 10% el máximo como referente para decir, bueno, se está testeando lo suficiente. Si está por encima, quiere decir que habría que seguir testeando y más. Seguro, Gastón, eso cada vez es más bajo el nivel, debería ser 5%, digamos, menos del 5%. Y, digamos, eso implica miles de testeos. Para que tengas un ejemplo, por este amigo que también es infectólogo y que está, digamos, en Formosa, ellos hacen 7.000 test y hacían 3.500 y tienen casi un 2% de positividad. O sea, imagínate vos, si harían, suponete, 600 o 300, sería totalmente irreal ese dato. Tal cual. Así, así sí es una muestra grande, tiene consistencia, tiene regularidad, marca una tendencia, tiene muchos datos estadísticos que la jerarquizan como un dato, digamos, como una herramienta. Tal cual, estoy comparando, por ejemplo, el reporte del día 4 con el del día 5 en Jujuy y la diferencia es de 123 testeos de un día al otro. No, no, eso no está bien, digamos, no sirve, digamos, para tener un dato masivo, digamos. Sí, yo me encantaría, me gustaría que se hagan más, eso yo ya lo propuse, digamos. No te sabría decir cuál es el motivo por qué se hacen tan pocos, no sé. No habrá recursos, no lo entiendo, digamos. Doctor, también le quiero preguntar respecto al testeo, porque sabemos que el fin de semana cuando se habló del caso del presidente, mucha gente dijo el test de antígeno, con el cual desencadenó a que luego vaya a una PCR. ¿Serviría como una estrategia como para poder hacer cierto tamizaje masivo en la población y así mejorar las cifras? Sí, claro, eso lo empezaron a hacer. Acordate cuando aparecieron, hasta que, bueno, aparecen más laboratorios, bajan un poco los insumos, en fin, ¿no es cierto? Pero cuando en Europa, en los aeropuertos, en Alemania, en Italia, es lo que se hacía. Y eso es una pesca masiva de un recurso que, bueno, a ver, se pueden escapar, digamos, un 15%, pero si son sintomáticos, la posibilidad es alta, como lo es también la PCR, ¿me entendés? Entonces, hay que echar, vos fijate, uno podría decir, no, si eso yo recupero solamente el 80%, no lo hago. Mirá qué absurdo. Es como decir, no, el sarampio me protege un 70%, entonces no me vacuno, sería lo mismo. O decir, los guantes de látex en la cirugía te protegen un 70%, ah, no, yo entonces me los saco, yo necesito el 100%.